Buenas y bienvenidos al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará de tu salud, tus problemas hormonales y lo vamos a intentar solucionar trayéndote información de calidad, entrevistas y material que te interese a ti. Así que empezamos. Si una mujer o un hombre están diagnosticados de hipotiroidismo, es necesario, aparte de un correcto control por parte de su médico y un correcto control por parte de la medicación, para intentar mejorar el estado de salud lo mejor posible, hay que intentar mejorar la alimentación. En la alimentación he hablado bastante en mi primer libro, El hipotiroidismo, aprende a conocerlo, que podréis verlo en mis redes sociales y en mi web, pero también aquí quiero decirlo en este formato. Una alimentación recomendable para el hipotiroidismo sería una alimentación saludable. Realmente el paciente con hipotiroidismo no necesita hacer grandes cambios sobre una persona que necesita hacer una alimentación, solamente con ciertos patrones, con ciertas modificaciones enfocadas a no aumentar más su estado inflamatorio. Hay que tener un aporte adecuado de fibra para evitar el estreñimiento. Este tipo de cosas es el consumo de fibra de unos 30 gramos al día, que podemos conseguir de manera muy fácil con el consumo de frutas, verduras, legumbres, hortalizas, frutos secos y cereales integrales. Beber al menos dos litros de agua al día, que ayudaría también con el estreñimiento y cubrir sobre todo los micronutrientes. Realmente no hace falta cubrir o comprar o conseguir alimentos específicos que sean muy caros, que sean de supermercado, que sean de para farmacia o de arbolistería, que te digan que te lo traen de la cuna del Himalaya, que te lo ha traído un Sherpa, sino que realmente lo que tenemos que intentar hacer es cubrir los micronutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del tiroides. Entre estos está el yodo, que el yodo es un micronutriente que está presente de forma natural tanto en el suelo como en el agua de mar, sobre todo en los alimentos, que sean alimentos marinos, pero su disponibilidad va a depender de las diferentes regiones del mundo en las que podéis estar. Hay zonas que son más ricas en yodo y hay zonas que son más pobres en yodo. Las zonas más ricas en yodo son normalmente las zonas que están cerca del mar. A través de la alimentación podemos cubrir nuestras necesidades mediante el consumo de sal yodada o con el consumo de alimentos ricos en yodo, lácteos, pescados, variscos, algunos panes y huevos. Otro micronutriente muy interesante para la función turidea es el selenio. El selenio es un micronutriente que nos va a ayudar a convertir la T4, prohormona en algunos casos, como algunas veces lo mencionan, en hormona activa, la T3. Entonces algunos alimentos que contienen selenio son mariscos, atún, mejillones, huevos, lácteos, nueces, sobre todo las nueces de Brasil que la utilizan mucho, pan y cereales integrales. Luego posteriormente el hierro. El hierro también es fundamental para que la acción de algunas enzimas turideas puedan ser llevadas a cabo. El hierro no lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal y también en alimentos de origen vegetal. No hay que tener solamente una dieta de origen animal, pero con una dieta predominantemente de origen vegetal, pues el hierro lo vamos a tener que hacer con ciertos trucos para aumentar la absorción de esos alimentos ricos en hierro. Vamos a decir a continuación. El hierro lo podemos encontrar en alimentos de origen animal, principalmente con el hierro tipo hemo, que ahí serían alimentos como por ejemplo la carne de vacuno, el cerdo, la sardina, los mejillones o el huevo, que en este caso es un alimento bastante bastante positivo. Alimentos vegetales van a contener un tipo diferente de hierro que va a ser el hierro no hemo, como por ejemplo las legumbres, las frutos secos, la espinaca judía o el pan integral. Para aumentar la absorción de hierro, sobre todo la del grupo no hemo, es fundamental mezclar esos alimentos con alimentos ricos en vitamina C, es decir, mezclar vuestros frutos secos y vuestras espinacas con alimentos ricos en vitamina C, como podrían ser el tomate, el pimiento, el kiwi, la mandarina y algunas verduras de hoja verde. Además es importante no consumirlo con alimentos que vayan a inhibir su absorción, como podrían ser el café, el cacao, el té y los lácteos. Intentar retrasar la hora del café más tarde, media hora o una hora y con eso puede ayudarnos en personas que tengan leve déficit de hierro. Si tienes un déficit alto de hierro, muy probablemente necesitas suplementación o suplementación en rango ya de medicamento, aportada por un médico. La vitamina D es importante para el estado de tirideo y el 90% de esa vitamina D va a ser proporcionada por la exposición solar. En algunas dietas podemos intentar fortificarla con alimentos como pescados azules, como podrían ser salmón o sardina, huevos y lácteos enteros. El zinc también es un micronutriente muy interesante para la función tiridea y algunos alimentos ricos en zinc van a ser como semillas de calvaza, lino, cereales integrales y trigo sarraceno, que es un cereal un poquito más primitivo que viene bastante bien, que tiene un contenido reducido en gluten. Magnesio, vitamina A y evitar los alimentos bociógenos crudos, es decir, algunos alimentos bociógenos son los alimentos que te van a provocar el yodo, que van a aumentar el tamaño de tuburándula tiridea porque interfieren en la absorción del yodo o en la secreción de hormonas tirideas, lo que puede agravar su deficiencia y por tanto emperar cuadros de hipotiridismo y aumentar la posibilidad de aparición de yodo. Los alimentos bociógenos más investigados son los glucóxidos. Estos alimentos son fundamentalmente alimentos de origen vegetal, como el nabo, el apio, la lombarda, el repollo, el brécol, la coliflor y el brócoli. Estos son los alimentos más frecuentes, dentro que suelen ser más mencionados, coliflor y brócoli. También pueden estar la cebolla, el maíz, la batata y en menor medida la zanahoria, la espinaca y el raban. Para evitar el efecto bociógeno de estos vegetales, pues se deben de consumir cocinados o fermentados, evitando las ensaladas crudas o caldos de estas verduras. En caso de los frutos secos, pues realmente con consumir los tostados ya van a tener ya estas propiedades bastante, bastante disminuidas. Luego otro alimento bastante bociógeno y bastante controvertido en el caso de la alimentación con hipotiridismo va a ser la soja y sus derivados. Hay algunos estudios realizados en personas con hipotiridismo que consumen soja que realmente no se han visto cambios muy significativos en los niveles de T3 o de T4, aunque sí que van a experimentar un ligero aumento de los niveles de TSH. Por tanto, lo que nosotros podemos decir por ahora es que un consumo moderado de soja, no todos los días y en pequeñas cantidades, no va a afectar a tu estado tiroideo. Y lo que sí que puede afectar a tu estado tiroideo es que la soja debes de separar al menos 4 horas de la toma de tu levotirosina. Apúntate eso porque es muy importante. Tanto separar hierro, separar suplementos de calcio, superar fibra, fibra muy, suplementos de fibra o alimentos muy ricos en fibra, eso también es importante. ¿Qué decir de los lácteos? Pues realmente de los lácteos se habla bastante y eso puede ser un tema muy bueno para el siguiente capítulo de este podcast. Realmente aquí lo que voy a intentar hablar es de algo que sí que podemos decir con bastante seguridad. La lactosa no hace falta eliminarla, a no ser que seas intolerante a la lactosa. Muchas veces se confunde eso, lácteos con lactosa. Entonces no haría falta reducirlo mucho, reducirlo mucho. Y luego también el gluten. Y el gluten, eso va a ser también otro episodio más de este podcast que me gustaría que me comentarais, me comentarais qué preferís que hable. Que hable sobre los lácteos en la dieta con hipotiroidismo, que hable sobre el gluten en las dietas con hipotiroidismo o hipotiroidismo de origen autoinmune. ¿Es acaso el gluten el nuevo veneno? ¿Es acaso el gluten una cosa que no hay que mirar ni hay que ver nada? Estoy pendiente de vuestras opiniones. Me gustaría saber qué es lo que opináis. Si os gusta este formato de podcast más contenido y posteriormente vamos a intercalar entrevistas, vamos a intercalar anexos, vamos a intercalar materiales y vamos a hacer que este podcast sea lo más útil para ti, para tus problemas endocrinológicos. No solamente voy a hablar del tiroides, sí que va a ser uno de los temas principales de este podcast, pero vamos a hablar de otros temas. Podemos hablar de pérdida de peso, podemos hablar de diabetes. Así que si te ha gustado este podcast, si te ha gustado este episodio, suscríbete, dale me gusta, coméntame lo que quieres escuchar en próximos episodios y quédate aquí que van a aparecer cosas muy, muy, muy interesantes.